Esto ha sido una celebración de 20 años de este curso fantástico encabezado, como ha dicho Ana de Miguel, por Celia Morón. Y bueno, a mí que me haya propuesto ser la representante como alumna a lo largo de 20 años, pues me abrumó muchísimo. Y yo le dije, pero Ana, ¿tú estás segura? Han pasado muchas mujeres por este curso y bueno, y muchas de ellas, pues Montserrat Boy, que está aquí, y no sé, un montón de mujeres que hay sentadas aquí que podrían estar. Pero bueno, ella decidió que estuviera aquí. Entonces quiero agradecerle eso y agradecerle su confianza y su apoyo, porque además siempre que hemos reclamado que esté con el colectivo de jóvenes feministas, ella ha cogido su tren, ha comido a Córdoba de manera totalmente generosa, con lo cual estoy agradecida. Para mí, además, es un lujo poder estar en esta sala del Museo Reina Sofía, porque soy amante del arte y que de repente pueda ocupar también un espacio así, pues casi que me emociona más. Y por supuesto estar, como digo, sentada frente a tantas maestras, pues Luisa Posada, Rosa Cobo, Cristina Molina, maestras del curso y no del curso, porque Alicia Millar para mí es otra maestra, y Alicia Puleo, y Elvira Ciudadana, que la estoy viendo por ahí. Entonces, bueno, estoy absolutamente encantada de estar aquí con todas vosotras. Ana me pedía que dijera en pocos minutos qué ha sido el curso de teoría feminista para mí. Yo tengo que decir, en primer lugar, que estuve buscando durante un tiempo, porque me apetecía mucho profundizar y hacer algún curso de feminismo. Y bueno, la mayoría de las cosas que encontraban, para empezar, no encontraba la palabra feminismo por ningún sitio. Normalmente, pues son cursos de género, de tal, pero no encontraba feminismo, con lo cual a eso la verdad que me apetecía menos. Y luego cuando vi quiénes eran las profesoras en este curso, pues directamente me decidí. Hablé con Luis, además, y le dije, ¿tú cómo lo ves que me vaya todos los jueves ahora a Madrid al curso este, tal? Y ella me decía, bueno, pues esto te va a dar una visión global de todo lo que ha ido acumulando a lo largo de los años. Y verdaderamente así ha sido. Yo tenía aquí escrito algo, pero me lo voy saltando, porque bueno, estoy totalmente emocionada ahora mismo. Y como digo, eso, el curso, pues para mí ha sido una auténtica fortuna. Ha significado aquí que hay muchas alumnas, que supongo que quizás sea del curso que acaba de pasar. Para mí ha sido un proceso de crecimiento personal en muchos sentidos. Yo he conseguido con el curso, por una parte, crecer en lo que, como decía, había ido absorbiendo a lo largo de los años, a través de reuniones, a través de manifestaciones, a través de seminarios, conseguí colocar las cosas de una manera global y saber de dónde viene el origen de muchas teorías y de maneras distintas de sentir el feminismo. Por poner algún día especial, el día que se dedicó a hablar del feminismo radical, a mí me emocionó muchísimo. El ver, el comprobar cómo mujeres hace un montón de años reivindicaban con unos costes mucho más duros de los que nosotras tenemos ahora, lo que nosotras estamos reivindicando todavía, para mí fue emocionante y fue emocionante sentirme reconocida en muchas mujeres a las que admiro profundamente y que te cuenten la vida, pues yo qué sé, de Flora Tristán, por ejemplo, ser una mujer que te separa en el 1800 con cuatro criaturas. Si ahora es complicado, que lo es, y mucho, pues no quiero ni pensarlo en aquella época. Con lo cual, a mí el curso me ha servido para hacerme más fuerte y para conceptualizar. Como decía, yo tenía apuntada la frase que ha dicho Ana de Miguel porque me llamó la atención, porque Celia Morón lo dijo en el curso, dijo lo de conceptualizar, y Rosa Cuomo me parece que también lo dijo de ella, conceptualizar es politizar y a mí me parece importantísimo tener la idea clara para poder defender lo que queremos. Pero, por otra parte, ha sido una experiencia, como digo, de crecimiento personal, porque, bueno, el hecho de tener una vida con un trabajo, con una criatura, con el tiempo que siempre me falta, y decidir que los jueves iba a coger un tren y me iba a venir a sentarme, a escuchar durante más de dos horas, pues como digo, a Rosa Cobo, a Celia Morón, a Luisa Posada, a Cristina Molina y a todas las profesoras, se convirtió en mi espacio personal. Yo no he encontrado la habitación propia en el curso, pero sí el espacio propio, porque desde que llegaban las tres y media, que creo que era la hora que cogía el tren, y me montaba y yo decía, bueno, este es mi momento, desde las tres y media hasta las doce de la noche que llego luego a mi casa, aunque llego y cansada, pero es mi momento, porque me estoy lanzando a buscarme a mí misma. Yo creo que hay que dar las gracias a Celia por la creación de este curso y a todas las que lo habéis mantenido, porque creo que a las mujeres como yo le dais herramientas precisamente para eso, para buscarse a sí misma y, desde luego, para encontrar la fuerza para seguir luchando por aquello en lo que creemos. Que muchas veces, pues, yo no sé vosotras, pero yo hay muchas veces que me siento muy sola, ¿no?, y perdida, y porque te enfrentas a un mundo que no es en el que crees, y mucho más cuando sales de este círculo. O sea, mientras que estás entre compañeras, puedes tener más coincidencia o menos, pero al menos hablamos el mismo idioma, pero de repente sales de aquí y dices, pero yo estoy, ¿qué mundo es? O sea, no entiendo nada, no entiendo por qué me hablan así, no entiendo por qué no me entienden. Entonces, al encontrarte en un espacio así, la verdad que te da fuerza porque no te sientes sola, te sientes muy acompañada. Yo quería destacar, además, por supuesto, la figura de Celia Morón, porque, aunque había tenido la fortuna de escucharla en seminario en Córdoba y aquí en Madrid en algunas intervenciones, bueno, ha sido un lujo tener dos sesiones enteras con ella y comprobar cómo transmite conocimiento y cómo a mí me hace pensar, y supongo que a muchas de nosotras, pero sin ser dogmática. A mí eso es lo que más me ha llamado la atención de Celia Morón. La sencillez, o sea, de repente te está plasmando un pensamiento de una complicación absoluta, pero te lo dice con una modestia y sin verdades absolutas, ¿no? Que muchas veces quizás caemos en el error de imponer nuestro criterio y creernos que lo que decimos es lo que hay y no hay más. Bueno, pues yo con Celia Morón he percibido sobre todo la humanidad, ¿no? Y lo he percibido de ella y, por supuesto, del resto de las profesoras que, bueno, que como os digo, tuve, he tenido la posibilidad y espero seguir teniendo la posibilidad de disfrutar no solo de su conocimiento, sino de la calidad humana extraordinaria que tienen todas ellas. Así que cuando me puse a escribir y dije, digo, bueno, ¿qué voy a decir? Si es que todos son agradecimientos, pero es así, estoy absolutamente agradecida y contenta por haber podido hacer un curso que cuando Ana de Miguel me dio el título, cuando terminamos, cuando traban el diploma y tal, y se lo dije y digo, pero si es que me ha hecho más ilusión que el curso de la carrera. Porque, claro, porque me sentí mucho más identificada con ese título y con los conocimientos que se me estaban transmitiendo. Porque, además, quiero decir que lo que he aprendido en el curso lo he utilizado después. O sea, me ha servido para llevar a los institutos un pequeño PowerPoint de historia de la teoría feminista y enseñar pequeñas biografías porque las más jóvenes y los más jóvenes no tienen ni idea de quién fue Mary Walton Krag ni de quién fue Olimpia de Bú ni de quién fueron tantas mujeres que no solo lucharon por los derechos de las mujeres sino por la liberación de la humanidad entera. Entonces, a mí me parece fundamental que las alumnas que estén en el curso y las que sigan viniendo utilicemos las herramientas para difundirlas y para hacer justicia con más de la mitad de la población. Y, bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.